una video llamada. Ella es Clara Lope y tiene la gentileza de compartir con Ahora Litoral los siguientes minutos. Clara, bienvenida. ¿Cómo estás? Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás vos? Un gusto estar acá con ustedes y muchas gracias por invitarme. Bien. ¿Dónde estás ahora? Contanos. Estoy en mi casa, en Los Ángeles. Es un poquito temprano acá, pero bueno, nada. Tenemos un par de horas. Unirme con ustedes, sí. De diferencia. Bien, ayer es la madrugada, mañana bien tempranito. ¿Qué hora es? Sí, son como las seis más o menos, seis y pico. Bien. Bueno, contanos en principio, algo estuve repasando muy por arriba de lo que fue tu historia, pero ¿cómo comenzó esta vinculación tan estrecha con el mundo del arte en principio? ¿Y cómo fue que decidiste que de todo eso te gustaba el mundo de la actuación? Bueno, yo empecé con clases de danza cuando era muy, muy chica, como a los, no sé, cinco, cuatro o cinco años, en el Instituto de Danza y Estilo de Concordia, que les mando un beso a mis profesoras. Fui muchos años ahí, diría, toda mi infancia y mi adolescencia, y digamos, yo siempre supe que era a lo que me quería dedicar, por ahí un poco sin quizás una referencia, porque bueno, al ser de Argentina y de una ciudad chica, uno nunca aspira, digamos, a llegar como tan lejos en términos de distancia, ¿no?, de Estados Unidos. Yo siempre había estudiado inglés y de hecho me había ido a hacer un intercambio a Inglaterra, entonces como que ya después de los quince, dieciséis, lo tomé en consideración de, bueno, algún día me gustaría irme a estudiar algo afuera o a trabajar si se pudiera. La verdad no, nada muy certero, digamos. También, bueno, por la situación del país, yo siento que no se puede proyectar tan a largo plazo, o al menos en ese momento yo no sentía que podía. Me voy a Buenos Aires, ahí firmo como mi primera agencia de modelos, trabajo durante ese primer año que viví en Buenos Aires un año, y yo cumplo años en febrero, en febrero me ofrecen venir a hacer, el productor Ángel Cassani me ofrece venir a hacer como un proyecto en particular. Yo, imagínate, en este momento como que estaba empezando lo del COVID, todavía no se sabía, nunca nos imaginamos que se iba a cerrar todo. Yo me voy y finalmente ese proyecto se demora por lógicos temas, y bueno, como que me voy metiendo en otros temas de producción, voy agarrando como otros aspectos de la industria, y de ahí me voy quedando, y como voy demorando mi vuelta, ¿no? Y bueno, después vuelvo a Argentina después de unos meses, y digo, no, o sea, lo que yo quiero hacer está ya. Además, también volviendo acá, bueno, estaba todo muy cerrado. Claro. Yo acá tenía trabajo, y bueno, dije, vuelvo, y cuando volví, ya me quedé, me instalé, hice todo lo que tenía que hacer para quedarme, y bueno, y ahí los proyectos ya empezaron a salir, porque bueno, ya la pandemia acá como que siento que se terminó un poco más rápido, al menos el confinamiento. Claro. Pero una vez instalada allí, ¿cómo te empiezan a llegar estas primeras propuestas que tienen que ver ya con un compromiso más desde lo actoral, y no desde el mundo del modelaje o de la danza? ¿Cómo fue ese cambio que se dio en vos para ahora poder estar participando en estas producciones? Bueno, yo firmé con una agencia cuando vine para acá. También, ya te digo, mi productor, Ángel, él me contactó para un proyecto que era actoral, y bueno, después, digamos, fueron surgiendo más proyectos. Cada vez, digamos, a conseguir proyectos más grandes, mejores. El mundo del modelaje y la actuación son como primos hermanos, en el día. Acá quizás había más mercado, entonces yo tuve más oportunidad de poder meterme. De todas maneras, siempre tuve muy buena representación y personas como Ángel que me ayudaron mucho. Entonces, siento que no fue un proceso tan doloroso, tan difícil como irme al principio con el COVID. Una vez que el COVID se fue, fue bastante más rápido y más cómodo y mejor. Y bueno, yo estoy feliz acá. No, se nota. Y yo, ¿sabes qué? Te veo como muy tranquila, muy como que sí, como que lo tomaste con suma naturalidad. Y estás nada más y nada menos que llevando adelante producciones en Hollywood, digo. Y además, contanos un poquito quién te acompaña o con quién pudiste establecer contacto en el marco de estas superproducciones que estás llevando adelante allá. Bueno, obviamente, primero, yo cuando vine recién había cumplido 19 años, entonces era muy joven y sentía un poco como, bueno, si me voy un par de años no tengo nada que perder. Y una vez ya acá, digamos, por ejemplo, en junio estuve filmando una de las grandes producciones, digamos, que se había demorado por el COVID, que tuve la oportunidad de compartir pantalla con Andy García, del Padrino, con Josh Hutcherson, de Los Juegos del Hambre, Frank Grillo, que está en Capitán América. Digamos, muchas figuras que, bueno, obviamente, después de uno estar acá tres años y de pasar el COVID, aprende como, bueno, saber que las cosas toman cierto tiempo y a desesperarse. La verdad que el COVID al principio fue bastante duro, no por la situación que yo estaba viviendo, porque la verdad que no la pasé mal, estuve acompañada, hice amigos, me puse en pareja, pero sí en el cuarto en cuanto a la incertidumbre de no saber de estar acá, de, bueno, cuánto va a durar, ¿no? Exacto. Y aparte, por primera vez en la historia, hubo un parate en todo lo que fue la industria cinematográfica que no se había dado antes en la historia, precisamente por lo que vos estás contando. ¿Cómo estás llevando adelante lo que está pasando ahora, con la producción que estás participando en estos momentos? Contanos de qué se trata y cuál es tu rol en relación a esto. Bueno, la película anterior que se hizo es una película sobre guerra, en cuanto a... está involucrado como el gobierno venezolano, hay una persona que secuestran, entonces otra persona como que la va a rescatar. La verdad es que yo todavía no, digamos, no puedo spoilear mucho de ninguno de los dos proyectos. De lo que se pueda contar. Sí, y me parece que a mí me encantan las historias que incluyen política, que involucran como gobiernos o actualidad o historias reales, que esto, digamos, es una historia real. Entonces, me parece un proyecto increíble y que bueno que va a llegar allá, seguramente esté en cines, así que... Vamos a estar atentos. Lo van a poder ver. Sí, y el segundo proyecto es una película que se va a filmar en Texas, todavía no tenemos fecha y de esa menos puedo contar, porque imagínate, todavía no se filmó, pero es de una protagonista femenina que como que va a buscar a sus ancestros desde Texas a México, como hay una película intercultural, digamos. Y bueno, menos puedo contar, pero va a estar muy bueno. Yo leí el guión y me encantó, porque me parece que nunca se hizo una película con una protagonista mujer como en esa posición. Mirá qué bien. Y me parece muy innovador, así que nada, muy feliz de ser parte, pero bueno, nada, todavía es todo lo que puedo contar y también... Sí, entendemos. ...migo todo lo que sé, porque a nosotros tampoco nos cuentan tanto. Claro, entendemos también que eso se sostenga en un total hermetismo. Dos últimas cuestiones, nos encantaría seguir charlando con vos, pero tenemos que continuar. ¿Quién es tu referente como actriz? Ya que estás allí en lo que es la industria del cine a nivel mundial, ¿cuál es la referente que vos tenés en este sentido? Y me gusta mucho la determinación con la cual te paraste a lo largo de toda tu vida, con este sueño que vos tenías claro y que lograste cumplir con tu corta edad. Contanos eso. Mira, al principio de mi carrera, cuando era chica, la verdad no tenía ningún referente, porque uno ve tan lejano poder irse o poder ingresar a ese ambiente que la verdad se pierde un poco. Me gusta mucho, ahora que ya estoy en la industria y que ya trabajo acá y como que entiendo un poco más el detrás de escena, la actriz Octavia Spencer, que también es productora y ella escribe sus propias películas y me gusta mucho porque siento que involucra muchos temas históricos, muchos temas como de luchas, de los derechos. ¿Te gustaría ir por ese lado? Ser actriz, productora. No lo sé, no creo que, sí, me encanta producir y es algo en lo que definitivamente me quiero involucrar, pero siento que lo que ella hace, digamos, yo no lo podría hacer porque como que son temas muy sensibles de Estados Unidos que, bueno, yo no soy americana, entonces sería difícil hacerlo. Quizás en un futuro, quién sabe, bueno, ella es una mujer ya más grande y esto lo empezó a hacer como más ya entrada en su carrera, pero puedo nombrar muchas películas de ella, The Hale, una de unas mujeres astronautas, unas mujeres matemáticas que ayudan a la primera llegada a la luna, otra serie que es sobre productos del cabello y el trabajo de las mujeres a principios del siglo XX, como que me ayudó a entender ciertas problemáticas acá que quizás no están muy representadas y yo las viví con ella, digamos, por parte de sus producciones. Por último, y ya para despedirte, Clara, agradeciéndote estos minutos con Ahora Litoral, ¿cuál es tu sueño? ¿Hasta dónde querés llegar? Mi sueño, la verdad es que siento que hoy en día miro mi vida y superé muchas expectativas que quizás pensaba hace cuatro, tres, cuatro años. Hoy en día mi sueño sería, no sé, te diría, poder tener un protagónico en una película con directores que me encantan, me encanta Christopher Nolan, bueno, ya te dije que me encantan las películas históricas, pero, no sé, hoy en día estoy muy enfocada como en el hoy y ahora porque siento que a veces la vida lo avasalla un poco y las oportunidades llegan, entonces, nada, ese sería mi sueño. Nos quedamos con este mensaje, con este optimismo y con toda la garra que le pusiste también a tu sueño y que de hecho en parte ya está cumplido. Clara Lope con nosotros, todos los éxitos para vos y vamos a quedar a la espera de que estas producciones lleguen a la República Argentina. Muchísimas gracias y todos los éxitos. Bueno, muchas gracias. Ojalá estén ahí pronto y les agradezco mucho por llamarme y, bueno, nos vemos pronto. Un abrazo desde Paraná, que sigas muy bien. Gracias, chao. Adiós.